Es tan bello como el sol, es sufrir y pelear Se despierta en mí el amor, lo siento en mí, amor fatal Es tan bello como el sol, es el hijo de un rey Un rey, un rey Es tan bello como el sol, una apuesta humildad Cuando él se abraza a mí, yo quiero huir, no soy capaz Es tan bello como el sol, es un nuevo capitán Real, quizás Es tan bello como el sol, es mi hombre, es mi Dios En sus brazos me tendrá y eternamente me amará Es tan bello como el sol, es mi hombre, es mi Dios Es tan bello como el sol, bello como el sol Es tan bello como el sol, es mi Dios